El Papa Francisco celebró las vísperas y la quincuagésima Jornada Mundial de la Paz con un mensaje en común, la no violencia, un estilo de política para la paz, en el cual se celebra el cincuentenario de su institución como Día de Reflexión, por parte de su santidad, el Papa Pablo VI, en 1968. Con ese mismo espíritu fundacional se crea el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que acompañará los esfuerzos para la implantación de la cultura de la no violencia.